Hola niños, soy Cukín, ya estoy aquí. Perdonad, pero es que me quedaban muy poquitas hojas para acabarme este libro que me ha encantado. Madre, qué libro tan bonito, qué hermosura de libro. Veréis, se llama El Principito. Sí, y no me extraña que digan que es uno de los mejores libros de todos los tiempos. Lo escribió un francés y puso de protagonista a este niño, al principito, sí. Y claro, al principio pensaban que era un libro para niños, pero no, ¿eh? Que lo puede leer cualquiera, a todo el mundo le gusta, porque El Principito sabe mucho, sabe mucho del amor y de la amistad y nos dice que es muy importante cuidar a los amigos, sí, 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 sí. Pues veréis, si queréis, os puedo contar un poquito cómo empieza. ¿Queréis? Sí. Venga, y si os gusta, le decís a los mayores que os cuenten más cosas del principito y que os lo lean si lo tenéis por casa, ¿vale? Aunque lo hay en Dibus también, hay muchas formas de conocer al principito. Pues veréis, este niño vivía aquí en este asteroide. ¿Le veis ahí arriba con las manos en los bolsos? Bueno, pues un día decide que quiere tener un amigo y entonces empieza un viaje por todo el universo hasta que llega a nuestro planeta. Y en nuestro planeta aterriza en un desierto y allí conoce a un piloto que está reparando su avión. Y se ponen a hablar, el aviador y el principito, pero claro, es que el principito sabe mucho, es muy interesante todo lo que dice y le empieza a contar muchísimas cosas. Bueno, es que el principito dice cada frase, ¡guau! que te deja parado. Sí, mira, dice por ejemplo, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Sabéis lo que quiere decir? Pues, por ejemplo, mi mejor amigo, no creáis que es el gusanín que es el más guapo de todo el cole, el que mejor se arrastra su cuerpecillo por ahí, por en la tierra. No, 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 que va, que va, pero es el gusanín el más cariñoso y el más divertido, lo pasamos más bien juntos. Claro, y eso, eso es esencial y es invisible a los ojos, ¿a que sí? Sí, porque el principito tenía mucha razón en todas las cosas que decía y decía otra cosa también que me encanta, decía, si tú vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres comenzaré a ser feliz. Sí, porque los amigos quieren estar todo el rato juntos, ¿a que sí? Cuando encuentras un amigo, ¡madre mía! Bueno, pues no os penséis que solamente salen en el libro el aviador y el principito. No, salen muchos personajes más, sale un zorro, sale un rey, un gobernador, una rosa también. Bueno, no os cuento más, no os cuento más porque es que os lo tenéis que leer, ¿eh, chicos? Os lo tenéis que leer. Y si no, si no, también, ¿sabéis lo que podéis hacer? Podéis dibujar esto. Mirad qué bonito. Dibujáis aquí este asteroide al principito, así todo rubito, y todos esos estrellas. Eso sí que lo podéis hacer también, ¿a que sí? Bueno, chicos, pues hasta mañana, cuquines. ¡Mmmmmm! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!